Santa Cruz Santa Cruz llegó a la ciudad Observa cuando duermes, mira al despertar Y empieza a ocultarte de él, siempre te verá Él sabe de ti, él sabe de mí, yo sabe todo, bien te suyo Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Santa Cruz llegó a la ciudad Observa cuando duermes, mira al despertar Y empieza a ocultarte de él, siempre te verá Él sabe de mí, él sabe de mí, lo sabe todo, intentes huir Santa Cruz llegó, Santa Cruz llegó Santa Cruz llegó a la ciudad